Hola ma, acá con la ayuda del traductor de internet te escribí esto en tu idioma y dice así Te quiero como se canta la tinta, como cassette al workman y como un me gusta a una foto en face Te quiero como pitucón a rodillas de estada, como marcador indeneble a la pared y como poroto al germinador La verdad es que no entiendo nada, pero no importa, porque lo importante es que lo entiendas vos Feliz día mami, te quiero mucho